Veo el cielo abierto y un caballo blanco, el que lo monta lleva un manto lleno de sangre, lleno de sangre. Sus ojos, llamas de fuego, y en su boca hay una espada para herir, para herir. ¿Cuál es su nombre? 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 Másate contra el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre, lleno de sangre. Másate contra el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre. Másate contra el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre, aleluya, 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 aleluya. ¿Cuál es su nombre? 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 Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Gracias por ver el video.